Recuperación en ETF de Bitcoin tras días negativos. Tron y Trader luchan contra el crimen financiero. ¿Y Bitcoin en camino al repunte tras corrección? Hola Traders, esto es Vantage Plus y hoy tenemos mucha información interesante para ustedes. Comenzando con que Trader, el emisor de USDT, junto con la red Tron y la firma de inteligencia Blockchain TRM Labs, han creado una nueva unidad llamada Unidad de Delitos Financieros T3FCU para combatir actividades ilícitas asociadas con USDT en la Blockchain de Tron. Esta colaboración combina la experiencia de TRM en la lucha contra delitos financieros, los conocimientos técnicos de Tron y el equipo de investigaciones externas de Trader. En las primeras semanas desde su lanzamiento, la T3FCU ya ha congelado más de 12 millones de USDT vinculados a crímenes como fraudes de inversión y cybercrimen. Tron, que alberga más del 51% de la oferta total de USDT, juega un papel clave en este esfuerzo, asegurando que la tecnología Blockchain sea utilizada de manera ética. A pesar de la reciente controversia relacionada con el uso de USDT en delitos financieros, Tron continúa acuñando nuevos USDT en su red. Esta iniciativa refuerza la postura de las empresas de que la Blockchain puede ser una herramienta para mejorar la seguridad financiera global. Los ETF de Bitcoin en Estados Unidos registraron una entrada neta de 28.6 millones de dólares el 9 de septiembre, marcando el fin de una racha de 8 días consecutivos de salidas. Fondos como el Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund lideraron estas entradas, mientras que otros ETF como el ARK21 Shares Bitcoin ETF y el Bitwise Bitcoin ETF también reportaron incrementos menores. A pesar de esta entrada positiva, el Light Shares Bitcoin Trust de BlackRock registró salidas por 9.1 millones de dólares, la menor en comparación con las anteriores. Estos movimientos coinciden con una subida del 5.35% en el precio de Bitcoin, que alcanzó los 57.635 dólares antes de estabilizarse en 56.682 dólares. BlackRock sigue siendo el líder en las entradas netas totales en ETF de Bitcoin con más de 20.900 millones de dólares. Por otro lado, los ETF de Ethereum siguen en números rojos, con 7 días consecutivos de salidas. Este reciente movimiento podría indicar un cambio en el interés de los inversores hacia Bitcoin, aunque aún persisten las fluctuaciones en el mercado. Por cierto, si te está gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Vantage Plus, donde además de encontrar noticias interesantes, también puedes aprender con nuestros videos de análisis técnico y disfrutar de todo el contenido que tenemos para ti. Analistas de criptomonedas prevén que Bitcoin podría enfrentar una última caída antes de experimentar un repunte significativo en octubre. Esta caída se espera en base a análisis técnicos y formaciones en los gráficos, donde se destaca una corrección hacia los 51.000 dólares antes de que BTC entre en una fase de rally alcista. Analistas como Max y Titan of Crypto han señalado que esta corrección es un paso necesario para finalizar la actual fase de consolidación del precio de Bitcoin. Octubre históricamente ha sido un mes fuerte para BTC, con un rendimiento promedio del 22.9%, lo que sugiere que podría ser el mes en que comience su ascenso hacia un nuevo ciclo alcista, similar a otros ciclos después de eventos de halving. Se espera que el próximo impulso de Bitcoin continúe hasta diciembre, lo que podría marcar un periodo clave para los inversores en criptomonedas. Y estas fueron las noticias de esta semana, nos encantaría conocer tu opinión al respecto en la caja de comentarios.